¡Voy a prender el cielo! ¡Voy a prender el cielo! ¡Voy a prender! ¡Voy a prender la montaña! ¡Hasta que en pie nace el mar! ¡Voy a la monta, mamá! ¡Voy a la montaña! 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 ¡Voy a prender el cielo! ¡Voy a la montaña! ¡Voy a prender el cielo! ¡Voy a la montaña! ¡Voy a la montaña! ¡Suscríbete!